Como quisiera decirte Las cosas que por ti siento Decirte que ya no puedo Vivir sin verte mi amor Que sepas que yo te quiero Que eres mi amor, mi sentir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos CREATED USING PALTOON